hola que tal gente de productora 69 de en shock es mi nombre es Daniel de la Cruz este es mi vídeo a empezar me encantan me encantan por cuestiones del trabajo de trabajo pues no los puedo seguir cuando están en vivo pero el chisme bruto o sea fotos la nota que voy a dar es su referencia a la vez que hablaron sobre el programa de la máscara que neta yo ya lo tenía que decidir porque no he tenido con quién sacar esto de ese programa el la máscara este se lo trajeron de ya del programa la máscara formato se lo trajeron de eeuu allá en eeuu sí fue un éxito este tiene poquito que acaba de terminar oigan tienen todo para hacerlo para hacer copiar y pegar para empezar los panelistas este los artistas que están ahí de panelistas creo que deben de creo que los los famosos deben cumplir con cierto perfil no al dren uribe que neta este pues cae gordo cual sin chistes sin gracia este sobre si cuando está el personaje de víctor es bien desesperante porque te aturde diferente como tenía marco antonio requiere con solo dual pues está equis o sea con planetas divinas no sin pena ni gloria ni gracia de nada carlos ribera híjole podrá hacerse muy buen cantante o hacer muy buenos shows pero no lo pongas así a que trate de ser espontáneo porque que desangelado está que desangelado está y me cae bien mal ya por mustia o sea porque ella sí de que muy cristiana muy cristiana puede ser todo el veneno del mundo pero eres cristiana este fue mi vídeo espero les guste crítica retroalimentación todos son bien aceptados les mando besos abrazos toda la mejor vibra del mundo un abrazo y pues ahí los veo mañana a ver qué nota me van a sacar este cuídense jotas este un beso un abrazo y bye bye y y y y y y